hola qué tal en este vídeo repaso vamos a recordar la simplificación y reducción de radicales semejantes primero que nada pues vamos a recordar cómo se simplifica un radical vamos a hacerlo parte por parte pues vamos a recordar entonces también pues que esos radicales semejantes los radicales semejantes o son aquellos radicales que están afectados al mismo índice y tiene la misma cantidad su radical entonces vamos a ver si dentro de este conjunto radicales existen semejantes para eso previamente tengo que simplificarlo voy a dejar puesto primero esto que está aquí es un factor tres cuartos el coeficiente entonces voy a dejarlo escrito una vez tres cuartos voy a abrir paréntesis para lo que salga a ponerlo aquí no en este caso voy a descomponer el valor de 176 en sus factores primos vamos a hacerlo en este extremo para poder precisamente pues tener espacio para desarrollo y acá vamos a hacer un espacio de cálculo 176 para descomponer en factores primos usted debe recordar las y las leyes de divisibilidad es evidente que este número termina en 6 y recordemos entonces que todo número que termina en 0 o en cifra par es divisible para 2 por estar terminado en 6 que es una cifra par puedo decir que tiene una mitad para extraer la mitad sin hacer divisiones sucesivas sino directamente por descomposición yo digo mitad voy a tomar el primer número en este caso es el primer dígito de izquierda a derecha que es el 1 1 no tiene mitad que entera entonces tomó el siguiente 17 17 digo la mitad aproximada 17 la mitad que entera recordemos que si le quitamos 1 está el 16 entonces estamos hablando que la mitad cercana es 8 y como sobra 1 porque 8 por 16 ese viene acá y se ubica al lado y se convierte en 16 ya que el orden es de la decena al retroceder se forma el 16 y podemos decir entonces que la mitad 16 es 8 podemos concluir que la mitad de 176 es 88 este número ya es mucho más fácil trabajarlo la mitad de 88 pues es 44 la mitad 22 y la mitad es 11 y por supuesto que 11 factor primo ahí tenemos claramente entonces lo que vamos a hacer damos por entendido entonces que este número 176 no es otra cosa que la composición de los factores 2 a la cuarta multiplicado por 11 y eso lo que voy a poner aquí dentro del radical raíz de 2 a la cuarta por 11 cierro el otro será 2 tercios y voy a descomponer el 45 ese ya es mucho más sencillo vamos a hacerlo aquí abajo si descomponemos el 45 pues ya vemos que ese número no es divisible para 2 porque no termina el cifra par pero si nos damos cuenta que si sumamos sus dígitos 4 más 5 dan 9 o sea un múltiplo de 3 es divisible para 3 además también nos damos cuenta que termina en 5 y los números que terminan en 5 en 0 son divisibles para 5 o sea tiene una divisibilidad para 5 y para 3 podemos empezar por la que nos guste empecemos por la tercera la tercera de 4 es 1 le pongo acá el 1 y de 15 es 5 verdad entonces está hablado que la tercera de 45 es 15 sigo con la tercera tercera de 15 5 luego la quinta hasta reducir en 1 y decimos entonces que este número 45 no es otra cosa que 3 al cuadrado multiplicado por 5 lo voy a agregar aquí raíz de 3 al cuadrado multiplicado por 5 cierro más un octavo y voy a descomponer el 320 al descomponer el 320 lo voy a hacer acá me doy cuenta que termina en 0 por lo tanto factor primo que le puedo extraer es la mitad de aquí estamos hablando que es 1 de 12 6 agregó el 0 160 mitad de 16 8 agregó el 0 mitad 4 agregó el 0 o sea 40 mitad 20 mitad 10 mitad 5 y quinta 1 como hicimos al principio contemos cuántas veces está el 2 repitiéndose 1 2 3 4 5 y 6 estamos hablando de que esto es 2 a la sexta multiplicado por 5 en este caso esto será raíz de 2 a la sexta multiplicado por 5 más un quinto y vamos también a descomponer 275 vamos a ubicar un espacio aquí para descomponerlo 275 como le dije al principio pues podemos extraer quinta en este caso sumemos 2 y 7 9 9 y 5 14 efectivamente aquí estamos hablando de que es quinta porque termina el 5 quinta de 27 estamos hablando que es 5 5 por 5 25 me sobran 2 y de 25 5 una vez más la quinta 11 y estamos hablando de que entonces la onceaba y decimos que este número no es otra cosa que 5 al cuadrado por 11 aquí vamos a poner 5 al cuadrado por 11 una vez que ya hemos descompuesto vamos a ver en aquellos en aquellas cantidades radicales los exponentes que sean divisibles para el índice a raíz recordemos que a pesar de que no está puesto aquí hay un índice 2 vamos entonces a dejar 3 cuartos por el valor que salga en este caso 4 dividido para 2 es a 2 al cuadrado o sea 4 raíz de 11 bien ahora sí menos 2 tercios por es evidente que es evidente que es evidente que es evidente que no puede salir es 5 acá más un octavo el valor que sale es 6 dividido para 2 a 3 o sea 2 al cubo que vendría a ser 8 y queda otra vez raíz de 5 más un quinto por 5 y me queda raíz de 11 como le dije al principio pues radicales semejantes son aquellos que están afectados la raíz por el mismo índice y la cantidad sub radical es igual en este caso con la otra no en este caso podemos simplificar 4 y 4 y me queda 3 raíz de 11 3 con 3 y me queda menos 2 raíz de 5 8 con 8 y me queda más raíz de 5 y por supuesto en este caso 5 y 5 me queda raíz de 11 los radicales semejantes ya están a la vista entonces tenemos 3 raíz de 11 más raíz de 11 los reúno por ser semejantes recordemos que el coeficiente de aquí es 1 3 y 1 4 será 4 raíz de 11 en el caso del anterior será raíz de 5 menos 2 raíz de 5 la respuesta es menos estamos hablando que aquí hay 1 menos 2 menos raíz de 5 la respuesta final ya la expresión que queda después de simplificar y reducir la podemos poner de esta manera 4 raíz de 11 menos raíz de 5 en el siguiente ejemplo pues vamos a ver vamos a trabajar con cantidades sub radicales en la que cose también literales parte literal veamos lo siguiente se trabaja de igual manera observe de aquí pues yo tengo 2 y es evidente que de uno de los dos saldrá que está el cuadrado en este caso saldrá la m y no saldrá la n ya que no puede su exponente ser dividido en una cantidad entera para el índice de la raíz menos 3 y va a salir del 9 que su raíz es 3 a multiplicar con el 3 que ya está afuera y la m también queda raíz de n más 4 y el valor que salga sale a multiplicar la raíz cuadrada de 16 es 4 y en este caso saldrá la n que es la que está al cuadrado ¿quién no puede salir? no puede salir m en el caso de acá queda 4 mismo sale la n y no puede salir la letra m ahora sí veamos que nos queda nos queda 2m raíz de n 3 por 3 es 9 m raíz de n 4 por 4 es 16 n raíz de m y por último menos 4n raíz de m vamos a buscar los semejantes los semejantes se observan por la por el radical cuidado no es por la letra del coeficiente es por el radical entonces tenemos que semejantes son 2m raíz de n menos 9m raíz de n ahí ya tengo ¿no? y el otro pues sería 16n raíz de m menos 4n raíz de m veamos entonces lo que queda 2 menos 9 estamos hablando de que son menos 7m raíz de n y en el caso de acá 16n menos 4n estamos hablando de que son 12n raíz de m por supuesto que la respuesta debo unir estas respuestas parciales la puedo poner en conveniencia en este caso quiero poner el positivo primero y luego el 7m raíz de n y obtenemos la respuesta de esa simplificación y reducción de esos radicales que al principio pues aparentaban no ser semejantes al final vemos como se hizo la reducción a dos términos esperando pues que estos ejercicios les den provecho muchas gracias no eso no 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 no